hola hola bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de su canal frente militar y geopolítico hoy les traigo una actualización de lo que ha estado aconteciendo en la guerra entre rusia y ucrania que ya alcanza su día 681 antes de comenzar por supuesto quisiera saludar a todas las personas que me ven desde diferentes partes del mundo desde todo el continente americano desde áfrica desde asia desde europa por supuesto a todas las personas que me ven a todas las personas que me siguen a todas las personas que están comentando dándole vida al canal dicen comentarios muy interesantes a veces no los puedo leer todos la verdad pero bueno trato en la medida posible de leerlos y dicen realmente en cada comentario ideas muy interesantes análisis y por supuesto plantean su propia opinión este canal es para eso no tiene que estar usted de acuerdo totalmente con lo que yo planteo aquí pero bueno puede plantear su opinión y bueno me siento realmente muy feliz de que siguen en este canal tantas personas no solamente de habla hispana sino también personas que no son dables para personas por ejemplo de brasil que también han comentado en el canal y que bueno también forman parte del continente de latinoamérica pero realmente muy feliz y complacido que también estén siguiendo el canal mujeres que también comentan y que saben mucho también de estos temas militares sí un saludo a todos y bueno hablando un poco ya de lo que tiene que ver con lo que es el frente de batalla hoy se han dado noticias muy interesantes que vamos a estarle comentando en el transcurso de este vídeo así que síganme acompáñenme en este nuevo vídeo bien aquí lo primero que voy a estar mostrando es algo que tiene que ver porque bueno en ucrania saben que en estos días más recientes estamos hablando de los ataques que se dieron con misiles desde rusia hacia ucrania con todo tipo de misiles ya sabemos ya que usaron los bombarderos estratégicos usaron los mil 31 también para lanzar los misiles 15 y todo esto recuerden que el ministerio de defensa de ucrania había planteado había expresado que habían derribado prácticamente todos se hablaba de la segunda oleada por lo menos de 99 misiles y que de los 99 habían logrado interceptar 72 y bueno nada en ucrania como por supuesto un país es un país en guerra en ucrania sucede que está es condenable no por supuesto las personas que graban si existe una ley contra las personas que evidentemente graban los vídeos de los misiles que van llegando es algo totalmente entendible y lo comprendo pero aún así ustedes saben que lo que es el tema de las redes por mucho que intentes tratar de ocultar las cosas bueno las cosas salen a la luz de todas maneras y salen a la luz precisamente porque las personas publican en los canales de telegram publican en las diferentes plataformas las diferentes redes no redes sociales igual aquí hay algunas imágenes más de llegadas no como se le dice en la gota militar a lo que es las los los misiles que caen no esto es en kiev misiles que caen esto no es de hoy no esto no es que cayeron hoy estos son misiles que muestran que contradicen un poco lo que planteaban lo que planteaba el ministerio de defensa ucrania que planteaba que se habían derribado por ejemplo todos los misiles 15 los misiles supersónicos 15 que planteaban que se habían derribado prácticamente todos o que no habían alcanzado prácticamente ningún objetivo los misiles lanzados los kh 55 pero aquí pueden ver en estas imágenes que no es tan así como lo cuenta ucrania o como lo cuenta de manera general las digamos agencias de noticias la prensa digamos occidental y cuando digo la prensa occidental me refiero sobre todo a ustedes saben no este tipo de agencias de noticias que prácticamente sólo ven un lado no un lado en la guerra o un bando el bando que intentan defender que evidentemente es el bando que está constituido por el bloque occidental por los eeuu y igual en los países de la otan evidentemente pues bien aquí le muestro algunas de las llegadas que son nuevas no que fueron publicando también los blogueros no los blogueros digamos los propios ciudadanos de ucrania no en las redes esto es otra llegada sucedida pero en lo que es harkov ahora vamos hoy es importante lo que vamos a hablar un poquito de harkov no aquí está otra llegada de harkov sí y ya y esto está relacionado todas estas llegadas también están relacionadas con algo que voy a empezar a decir a partir ya desde ahora mismo y es que hay una noticia circulando desde hoy y ha sido muy 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 planteada en todas las agencias de noticias en entra youtube y lo primero que sale es eso y vas a google y lo primero que sale es eso y es que en la guerra de ucrania la casa blanca por supuesto se salió de la casa blanca pero no solamente la casa blanca sino el instituto para la guerra así que también tiene sede en eeuu y se plantea que rusia está usando misiles balísticos de corea del norte misiles balísticos de corea del norte que son muy parecidos muy parecidos a los iskander ahora vamos a mostrarlo todo eso lo tenemos aquí sí pero lo más importante y que quiero que tengan en cuenta esto tiene una repercusión geopolítica muy grande y ya van a ver por qué lo vamos a mostrar pero de entre las cosas que quiero plantear que tiene todo esto es varios temas que están relacionados con el uso de estos misiles por parte de rusia que desde mi opinión sí es cierto o sea aquí en este caso sí tengo que darle la razón a lo que está planteando eeuu lo que está planteando la inteligencia de los eeuu la inteligencia del reino unido la inteligencia británica del uso de este tipo de misiles por parte de rusia si rusia es un país muy grande bueno es el país más grande del mundo y al tener una extensión territorial tan grande tiene fronteras con muchos países y en el caso específico de rusia que tiene fronteras con los países de europa también tiene una parte asiática toda esta parte de rusia aquí que es una zona bastante fría donde no viven muchas personas pero no es eso lo que me quería referir sino que a lo que me quería referir más bien es que bueno rusia como pueden ver tiene frontera con países en asia central que son estos países que ven aquí son los países de asia central si los países de central y bueno propiamente los países de asia lo que tiene que ver con china mongolia aquí está china como pueden ver pero a dónde quiero llegar a corea si rusia es un país que tiene frontera una pequeña frontera pero frontera al fin con corea del norte si con corea del norte recuerden que esta es la península de corea que esta corea del norte este es corea del sur recuerden que corea y el corea del norte y corea del sur técnicamente están en guerra todavía por sólo tienen un amnisticio de paz no 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 tienen ya o sea no es que la guerra finalizó sino que técnicamente todavía se puede decir que están en guerra pero bueno el punto de todo esto es que desde hace unos meses el presidente de corea kim jong-un se realizó un viaje a rusia un viaje por unos cuantos días kim jong-un normalmente normalmente se mueve en tren en tren no utiliza aviones normalmente se mueve en un tren y bueno tuvo reunión con el ministerio de defensa de rusia sí y bueno acordaron tuvieron varios acuerdos ahí y bueno para uno y otro bando la realidad es que posteriormente a esas reuniones se dieron digamos llegadas de varios trenes desde corea del norte hacia rusia también embarcaciones barcos desde corea del norte hacia rusia y se hablaba de que estaban llegando hacia rusia bastante armamento de parte de corea del norte cuando decimos armamento usted dirá bueno el armamento de corea del norte realmente tiene relación con el armamento de rusia pues sí porque mucho de mucha parte del armamento de corea del norte era armamento que le suministraba la ex unión soviética y por eso digo que este conflicto tiene repercusiones no solamente entre rusia y ucrania sino en todo el mundo o sea y en esta parte de asia había uno de mis suscriptores no de los suscriptores de los que siguen este canal que planteaba que sí que esta guerra entre rusia y ucrania por supuesto que tiene repercusiones también en asia en la guerra entre corea y corea del norte y corea del sur no pero más que todo lo que quiero lo que quiero aclarar aquí es que al parecer sí es cierto no es cierto que corea del norte estuvo suministrando toda todo este armamento no solamente munición porque se hablaba sólo de munición para artillería sino también y eso es lo importante desde el día de hoy misiles 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 que son muy parecidos a los iskander a los iskander y utilizan plataformas de lanzamientos similares ahora vamos a estar hablando justamente de eso sí y es precisamente con esos misiles que es yo creo que algo confirmado y a pesar de que de que digamos el ministerio de defensa de rusia no lo ha confirmado totalmente la lo que se ha encontrado de estos misiles en territorio ucraniano confirman entonces que sí que rusia utilizó algunos misiles de los bueno de que le ha suministrado corea del norte para ser probado en guerra y tengo que decir que han sido probados en el teatro operaciones de ucrania sí entonces bueno lo que ha estado sucediendo con eso es que al parecer corea estuvo transportando esa estos estos misiles bueno no solamente los misiles hacen todo todo lo que todo el armamento que se pensaba que estaban transportando al parecer es confirmado que sí y lo más importante es que estos misiles estos misiles balísticos los que los que lanzó rusia hacia ucrania han alcanzado diferentes esto dicen se dice en ucrania que fueron los que se lanzaron el 30 de diciembre y el 2 de enero de 2024 han alcanzado diferentes diferentes áreas de de ucrania pero la más interesante es esta y esto no es publicado por rusia esto que claro y aquí aclaro esto no es publicado por rusia esto no es publicado por rusia esto está publicado por la casa blanca y también también están publicados lo han dicho también el instituto para la guerra que también tiene sede en los eeuu la realidad de todo esto es que estos misiles han alcanzado han alcanzado no sólo esta área de zaporiz y aquí te ponen esta distancia como para señalarlo como la distancia más larga alcanzada sino que también han alcanzado se han encontrado restos de estos misiles en la región de harkov y de harkov también voy a hablar más tarde no pero bueno han alcanzado regiones de ucrania bien alejadas de digamos de rusia no no bien alejadas pero bueno a una distancia bastante alejada y utilizando estos misiles balísticos coreanos que se parecen bastante norcoreanos no quise decir que se parecen bastante al misil iskander ruso incluso aquí les traigo lo que dice la 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 prensa no con respecto a esto y lo más importante es que la prensa occidental también se está haciendo eco si de que los misiles balísticos estos misiles balísticos que compró rusia a la república la república popular democrática de corea en algunas circunstancias son más eficaces para alcanzar objetivos en ucrania eso escribe el instituto para el estudio de la guerra fíjense que no lo está diciendo ni siquiera no lo está diciendo sputnik no lo está diciendo rt no lo está diciendo ria novosti lo está diciendo el instituto de estudio para la guerra si es el instituto que le hablaba que hace actualizaciones de lo que estaba sucediendo en la guerra y que tiene sede en los eeuu ya si porque estos misiles balísticos evitan las defensas aéreas ucranianas mejor que los misiles de crucero y tienen muchas menos probabilidades de ser derribados y todos se preguntarán bueno cómo puede ser y si pasa así precisamente estos sistemas de defensa aérea que están en ucrania la mayoría la mayoría bueno están hechos para defenderse de estos mejor de los misiles de crucero que tiene rusia ahora aquí hay una comparación no esto son esto esto esta foto que ven aquí después les voy a hacer un poquito más de hincapié en esto pero se hace una comparación entre el misil iskander ruso y el misil coreano que tiene un nombre que es el kn 23 en la próxima en la próxima lámina les muestro con más detalle de qué va este misil pero es el kn 23 que es el que ha estado digamos con rusia utilizando ya está confirmado y esto es una cosa que sí está sucediendo aquí lo está diciendo no el kn 23 si son estos misiles los que tienen características cercanas al iskander ruso y por lo tanto pueden lanzarse desde los sistemas de misiles disponibles en la federación de rusia si por lo tanto es muy probable que la república popular democrática de corea si corea del norte los haya entregado a rusia si esto lo escriben no aquí está hablando un poquito el peso de lanzamiento del kn 23 es de 3.4 toneladas como pueden ver y la ojiva es de 500 kilogramos el alcance de lanzamiento confirmado aquí está un misil de un gran alcance 690 kilómetros si 690 kilómetros como pueden ver aquí está y bueno estos son fragmentos de la cola del misil balístico norcoreano si el kn 23 le conocen en occidente es huason 11g que llegó el 2 del 2 de enero un objetivo en harkov es lo que le decía que harkov también fue alcanzado por este tipo de misiles y estos son fragmentos publicados también por los canales ucranianos y que comparan con el misil balístico iskander el iskander ruso que es el 9m 723 si no quiero tampoco demorarme mucho en este tema puramente técnico militar de esta arma pero sé que hay muchas personas que siguen en el canal que les interesan mucho estos temas y bueno nada por eso quería mostrarlo y la realidad es esa que si es confirmado que fue atacada bueno ucrania con este tipo de misiles cualquiera puede importante como saben en rusia tienen los misiles iskander recuerden que el presidente de corea al norte se llama kim jong un y bueno como 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 es tan parecido al iskander aquí esto es en broma pero bueno le llaman le apodan de esta manera el kim skander es el apodo clase los kim skander el kim skander disculpen kim skander a este tipo de misil bueno no quería extenderme mucho en este en este particular lo cierto es que si yo considero que si rusia si lo ha estado usando y bueno se confirman esas llegadas al al territorio canarano usando este tipo de de misiles norcoreanos cualquiera puede decir bueno tal vez es que rusia se está quedando sin misiles no rusia no se está quedando sin misiles rusia tiene una amplia amplia producción de misiles lo que pasa es que el uso de estos misiles entonces amplía la diversidad de misiles que tiene rusia para atacar digamos las instalaciones militares de ucrania lo que considera atacar rusia y bueno también como les decía tiene una repercusión geopolítica porque si estos misiles son capaces de alcanzar ucrania aún con todas las defensas que tiene ucrania que le ha entregado la otan y eeuu principalmente si ucrania tiene todos estos sistemas de defensa patriot o patriot los nasans iris-te ya saben los sistemas de alerta temprana y estos misiles aún así estos misiles norcoreanos llegan alcanzan territorio ucraniano aún con todas estas defensas entonces bueno habría que repensarse muchas cosas porque bueno corea del sur también tiene sistemas patriot o patriot y bueno ya saben la repercusión que tendría esto para corea del sur al ver que los misiles norcoreanos pueden alcanzar sin problemas bueno territorio ucraniano no quería extender más aquí vamos a seguir ya entonces con lo que tiene que ver directamente con el campo de batalla ya en el campo de batalla recuerden que les había había hablado al principio de que es importante algo que iba a decir acerca de la región de kharkov si muchos de los que han comentado en diferentes vídeos que he publicado me han comentado el tema de kharkov no de que si creía yo que en el futuro pudiera ver rusia pudiera acercarse a la región de kharkov como ustedes saben al principio de la guerra rusia si había controlado varias partes en lo que es la la región de kharkov o como le llaman en ucrania el oblast el oblast de kharkov kharkov como pueden saber como pueden ser como pueden conocer muchos conocen kharkov tiene también en gran parte de kharkov sobre todo en la parte que que kharkov está obligado al noreste no al noreste de ucrania y kharkov también tiene una amplia amplia población que habla idioma ruso pero no solamente que habla idioma ruso sino también que por cuestiones históricas se sienten unidos a rusia si también tengo que decirlo como lo dije en otros vídeos hay muchos muchos muchas personas desde kharkov que que se sienten totalmente ucranianos eso es una realidad no pero lo más importante que quería decir con respecto a kharkov es que ya varios medios y bueno sobre todo la inteligencia occidental que muchas veces se equivoca y otras veces tengo que decir que si dice la verdad lo más importante es que se está planteando que rusia no no es algo confirmado sólo es algo que plantea algo que plantea la inteligencia de algunos blogueros ucranianos algunos medios ucranianos y es que rusia planea para mediados de enero que no sé si esto realmente sea cierto pero aún así lo voy a lo voy a lo estoy poniendo para mediados de enero de realizar una invasión de lo que es la región de kharkov realmente bueno para realizar una invasión de la región de kharkov se requiere de verdad este bueno yo diría que se requiere tiempo para poder movilizar no no es tan fácil como decir voy a invadir ya recuerden que para poder invadir o para poder avanzar en un territorio tienes que llevar logística si lleva 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 muchas cosas no no solamente lleva una preparación de que sólo con infantería vas a invadir porque no no se puede ir solo con hombres cruzando la frontera no es así no funciona de esa manera pero 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 lo que sí comentan de telegraf aquí también lo hice de telegraf esto es de telegraf aquí está y otros medios también es que sí que sí que la región de kharkov de acuerdo no sólo a digamos que al deseo que siempre ha tenido rusia de entrar en esta parte de ucrania y el deseo que tienen muchas personas en kharkov de que rusia esté ahí no solamente por eso sino también por el tema de que desde kharkov es que es desde donde se está bombardeando diariamente toda la región de belgorod y eso es lo que está pasando también que puede impulsar y se habla bueno ya eso está un poco más allá de que bueno si se plantean varios ejes para poder entrar en lo que es la región de kharkov aquí está la región de kharkov o esta es la ciudad esta es la ciudad de kharkov y bueno aquí están los posibles ejes que pudieran decir si eso en cuanto a lo que es básicamente la región de kharkov un poco más abajo quería mostrarles es lo que ha estado sucediendo en terni recuerden que estuvimos hablando de terni de lo que estuvo pasando en terni si le vamos a mostrar un poquito lo que estaba pasando en terni recuerden que ayer se produjo un avance de rusia no un avance del ejército russo en lo que es el área de terni y aquí en lo que tiene que ver con el área de terni lo que más bien quería mostrarles en lo que quería demostrarles es que si está confirmado ya incluso por los medios ucranianos que la parte que le estábamos mostrando ayer que es toda esta zona de terni no recuerden que rusia controlaba solo la mitad de esto ya todo este digamos este semicírculo está totalmente controlado por el ejército de rusia aquí tenemos digamos brigadas ucranianas y aquí se da un momento en que ucrania intentó atacar intentó contraatacar intentó hacer un contraataque hacia esta zona y en ese momento el contraataque fue alcanzado entonces por los drones fpvd que utiliza rusia hoy en día les decía cualquier tipo de avance y cualquier tipo de contraataque que vaya a realizar un ejército del mundo no los contraataques ni los avances que realizaban por ejemplo la otan digamos a principio del siglo 21 en afganistán cuando no tenían ningún tipo de armamento que los pudiera ni drones que los pudieran atacar no es como esta guerra que es una guerra entre dos ejércitos donde se utilizan todo tipo de armamento y armamento que no se habían utilizado antes en una guerra convencional como esta no entonces es una guerra entre dos ejércitos no es una guerra entre un ejército y una milicia si una milicia no tiene sistemas antiaéreos no tiene bueno hay milicias que sí los tienen pero me refiero a un ejército real en este caso el avance siempre es difícil aquí los soldados ucranianos intentaron hacer un avance considerando este tipo de avance lo que intentaron hacer fue acercarse de esta manera y como pueden ver esto fue ellos tratan de crear un cinturón de defensa aquí en terni y tratar de contraatacar pero aquí en este punto donde que es el que le estaba mostrando en el mapa fueron alcanzados no después de intentar contraatacar fueron alcanzados y aquí les muestro cómo fueron alcanzados los ucranianos con los drones aquí este este tipo de vídeos no es publicado también por digamos los operadores no es por los que operan los drones fpb ahí está el uso de los drones fpb a los ucranianos que intentan los soldados ucranianos que intentan intentan acercarse y está de todo tipo de armamento de los drones que están utilizando contratanques eso es contra un t72 como pueden ver esto es un t72 aquí sale si ahí está el t72 si es muy difícil avanzar el día de hoy con con brigadas mecanizadas aquí está otro carro blindado como pueden ver y si realmente fue un desastre no fue un desastre ese tipo de avance bien eso en cuanto a lo que tiene que ver con la región de terni confirmado confirmado el avance de rusia en terni es lo más importante no voy a seguir bueno largando este vídeo porque básicamente es ataques ustedes han visto vídeos de todos estos vídeos lo hemos visto en en el canal con respecto al a la zona de adievca no hay así inter cosas interesantes que decir realmente la lo que tiene que ver con adievca no he querido mostrar muchos temas de adievca porque no se han producido grandes avances no se han producido grandes avances en la zona de adievca no es más bien lo que quise decir en otros lugares tampoco bueno el frente de zaporixia ahora mismo no no está no es un frente que esté digamos teniendo un poco grandes avances por eso me quiero dirigir a algo que vengo diciendo desde hace días y que quiero recalcarlo aquí en este vídeo y es lo siguiente es lo siguiente recuerden que aquí en gerson está crinky crinky aquí está una cabeza de puente y lo vengo diciendo desde hace varios vídeos que desde hace ya bastante tiempo más de tres meses fue algo que yo diría que fue con fines propagandísticos creo que lo he dicho en otros vídeos también y el tema está en que como ucrania había perdido digamos ya la contraofensiva había fracasado totalmente ucrania necesitaba una noticia necesitaba darle alguna noticia a la prensa occidental a los aliados occidentales para demostrar de que ellos sí podían tener algún tipo de avance en algún lugar y el lugar que escogieron era crinky una cabeza de puente en crinky lograron cruzar el nieper de la margen derecha hacia la margen izquierda con el objetivo de tal vez intentar avanzar tomar estas carreteras y poder avanzarse abrirse paso en todo lo que tiene que ver con gerson si lo cual también era algo totalmente arriesgado y llegar así de alguna manera acercarse a lo que tiene que ver con crimea lo cierto es que fueron detenidos y lo que sí no ha podido hacer el ejército ruso es desalojar a los ucranianos expulsarlos totalmente de aquí pero y esto es algo que quiero aclarar si bien me han escuchado decir en diferentes vídeos que rusia no ha logrado expulsar a los ucranianos de este lugar también es cierto y debo decirlo que aquí ha sido una carnicería esto ha sido una carnicería y tengo que decirlo así es verdad que se han perdido muchos soldados rusos intentando intentando no desalojar a los ucranianos de aquí pero realmente la mayor cantidad de bajas en cuanto a equipo en cuanto a medios militares y en cuanto a soldados ha sido el ejército ucraniano y eso es una realidad que hoy para no ser tan largo el vídeo les traigo un artículo de the washington post que fue realmente una entrevista que le hicieron a varios soldados ucranianos y que hablaron del infierno que se había vivido en krim que un infierno total no voy a hablar de eso simplemente más bien quería hablar de un aspecto interesante recuerden que hace unos días en un vídeo había hablado de que rusia había comenzado a utilizar otra vez constantemente las bombas fab fab 500 y fab 1500 fab que se lanzan desde los aviones su 34 si rusia volvió a sigue utilizando este tipo de bombas y las está utilizando en mayor medida porque bueno al mejorar un poco las condiciones climáticas aquí está el uso de este tipo de bombas en la margen derecha del río nieper si ahí está en las bombas fab recuerden que son lanzadas desde los su 34 estos aviones su 34 tratan de digamos lanzar este tipo de bombas desde distancias bastante alejadas de lo que es el frente no y y bueno para no ser digamos derribados por por diferentes tipos de sistemas antiaéreos y bueno aquí causan gran devastación son bombas ya les mostré en un vídeo también las características de las bombas y ahí lo pueden ver si por otro lado bueno también aquí están utilizando en toda la margen derecha aquí tienen otro en todo en todo lo que ya lo había mostrado que hace un par de días las utilizaron también en toda esta área de berislav pero un poquito más cerca al área de simifca otra bomba fab aquí lo pueden ver pero miren esto si miren el uso de este tipo de bombas esto fue actualizado el día de hoy primero de enero del año 2024 es el 5 de enero disculpen del año 2024 ahí está el uso de las bombas fab las bombas fab tienen un poder explosivo muy grande son bombas deslizantes son bombas realmente fabricadas hace ya muchos años pero que rusia las adaptó las modernizó con a las voladoras y bueno lograron la capacidad de deslizamiento bien para que no digan también que sólo público digamos bombardeos de las posiciones ucranianas ya les mostré ayer bombardeos de las posiciones que realizan los ucranianos sobre las posiciones rusas pero el hecho de que como mismo bombardear una posición ucraniana de este lado significa que esta zona está controlada por ucrania y que rusia la está bombardeando aplica igual al revés si entonces bueno cuando estoy poniendo también vídeos donde ucrania bombardea posiciones rusas es porque rusia está en esa está en esa parte y los ucranianos intentan desalojarlos aquí bueno en este caso esto es un bombardeo como pueden ver tiene este color porque es el uso de un high mars high mars recuerden que los high mars ucrania lo ha utilizado para atacar carreteras suministros convoyes y aquí se puede ver como un high mars estuvo atacando también un convoy o suministros que estaba intentando llevar rusia hacia sus tropas que tienen toda esta área de gerson porque recuerden que la logística es importante los high mars ucrania los ha estado utilizando constantemente recuerden que los high mars son tienen un alcance un alcance que creo que ya hasta los 70 kilómetros y bueno pueden alcance por lo menos los high mars que tiene ucrania tienen alcance de hasta 70 kilómetros y bueno ahí pueden ver el uso del high mars tienen si son realmente tienen un poder explosivo también muy grande y bueno recuerden que los high mars fueron muy utilizados cuando ucrania realizó la ofensiva de gerson intentó realizar la ofensiva no fue un convoy disculpen este no es el del convoy del convoy lo tengo más abajo realmente lo que fue atacado ahí fue como pudieron ver un carro blindado ruso pero bueno es un ataque de high mars y recuerden que los high mars fueron muy utilizados cuando rusia se retiró de la parte derecha del de lo que es de lo que es el nieper no de toda la parte que controlaba anteriormente rusia se retiró de la ciudad de gerson pero fue una decisión en aquel momento una decisión difícil pero una decisión correcta a mi entender porque todos los puentes los puentes que conectaban la margen izquierda del nieper con la margen derecha todos esos puentes fueron volados o de alguna manera accidentados y no se podía transportar por ahí el los suministros logísticos que necesitaba el ejército ruso en la margen derecha bien bueno eso digamos es lo más importante lo más importante que traía para el día de hoy le doy repito una vez más las gracias a todos los que me siguen desde cualquier parte del mundo gracias a todos gracias por escucharme nos vemos en un próximo vídeo en su canal frente militar y geopolítico gracias gracias a todos